Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Hablemos de Salud, por Ecomedios y para todo el país. Hablemos de Salud Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Y bueno, como a menudo digo, ¿no es cierto? Espero que con salud muchas cosas están pasando en nuestro querido país. Recién estaba escuchando uno de los noticieros, donde una chiquita con cáncer está muy grave por la situación que nosotros sabemos, porque ya vendría mal, pero necesitaban pasar las fronteras de una provincia a la otra. No estamos hablando a Bolivia, Paraguay, a Venezuela. ¿Qué pasa? No le permitían, el papá la cargó y se la llevó, como decimos las mamás a UPA, pero deterioró muchísimo su salud. Lo único que digo, basta de caudillos. Acá no hay política de derecha, de izquierda, hay política de corazón. Basta de caudillos. Bien, vuelta de hoja. Acá estoy con mi gran amigo, el barbijo. Opino muy humildemente que nos va a tener que acompañar mínimo un año. Que la vacuna, que la no vacuna, ya llegará. Que dará resultado, que no dará resultado, ya lo veremos. Que es cara, que es barata, lo paga el Estado. Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra salud, simplemente con... Están cansados de escucharlo. Barbijo, distanciamiento social. Y por, sobre todo, poner buena voluntad para pasar este maltrance. Bien, vuelta de página. Hoy nos visita la doctora María Feingold, que es endocrinóloga. También Edith Cozuti, presidente de la Asociación ASEP. Y la doctora María Julia, oftalmóloga. Y ya le doy las muy buenas tardes y presento a la doctora María Feingold, directora de la carrera médico especialista en endocrinología de la Universidad de Buenos Aires. Jefa del servicio de endocrinología de la unidad asistencial César Milstein. Y médica del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, quien nos va a hablar acerca de diabetes, pero acá ocurre algo que nos lo va a contar ella, especialista de especialistas realmente. ¿Qué pasa? No sé por qué. ¿Es diferente? Muy buenas tardes, Feingold. ¿Es diferente, digamos, la diabetes en la mujer? Conmigo, conmigo. Sí, sí. Buenas tardes. Tengo ruido, hay un micrófono que está abierto y me está haciendo interferencia. No sé si al resto de los... Buenas tardes. Espérame un minutito. Le pregunto al operador. ¿Estamos escuchando bien a la doctora? Bien, entonces son mis auriculares. Te escucho, por favor, y perdón. No, decía que estaba escuchando otra persona, que no eras vos, así que por eso... Pero ya está, ahora me parece que se cortó. Las otras oradoras también estaban afirmando que había alguien interrumpiendo la transmisión. Pero bueno, aquí estamos. Espero que llegue bien. La pregunta era referida a si había diferencias entre el hombre y la mujer con respecto a diabetes, ¿no es cierto? Y en realidad no hay diferencias con respecto a cómo se presenta, el diagnóstico, los síntomas, pero sí hay diferencias con respecto a que las mujeres tienen, atravesamos a lo largo de la vida distintas etapas, y que están sometidas muchas veces a influjos hormonales. Por ejemplo, el embarazo es una situación donde la mujer transita, la menopausia es otra situación, y también el tratamiento de reemplazo hormonal o los anticonceptivos que muchas mujeres con diabetes deben recibir. En esas situaciones particulares, la mujer se diferencia del hombre. Por otro lado, las mujeres también tienen una situación que complica desde el punto de vista de la mortalidad por causas cardiovasculares. Nosotros sabemos que las mujeres estamos protegidas de alguna manera comparadas con el hombre a lo largo de la vida por los estrógenos, pero cuando entramos en menopausia perdemos esa protección, y entonces hay un aumento de mortalidad por causas cardiovasculares de la mujer que es muy importante, comparadas con las mujeres que no tienen diabetes. Más allá de eso, hay otras situaciones que también enfrenta a la mujer a lo largo de la vida con diabetes, y sobre todo si es una mujer con diabetes tipo 1. Yo acá me quisiera detener un poquito porque, en función de la audiencia, diferenciar que cuando hablamos de diabetes, hablamos de diabetes en general, pero la diabetes, un 90% de los pacientes son pacientes que tienen la diabetes que llamamos tipo 2, y solo un 10% son los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Si bien la enfermedad es lo mismo, se genera por una carencia total o absoluta de la secreción de insulina, también es cierto que hay situaciones en las cuales la carencia absoluta de insulina se da en la diabetes tipo 1, que es solamente un 10% de ese total de pacientes con diabetes, y que está dado por una enfermedad autoinmune del páncreas. La diabetes tipo 2, en general, hay secreción de insulina, el páncreas funciona, secreta insulina, pero esta insulina no actúa de la manera correcta, y ese es el 90% de la población. El impacto es diferente porque empiezan edades más adultas de la vida, si bien hoy el problema es diabetes tipo 2 en niños, y que está dado específicamente por el aumento de la obesidad. Ustedes saben que diabetes y obesidad van de la mano, absolutamente, y la epidemia, muchos dicen la pandemia de diabetes, el término pandemia es un término que ahora está muy, muy, muy en la palestra, pero hablamos de pandemia de diabetes desde hace mucho tiempo, pero a mí me gusta también referirme a la pandemia de obesidad, que es la que trae de la mano este trastorno importante. Bien, ¿se nace con diabetes? No, en general, lo que uno hereda es la posibilidad de tener diabetes. La diabetes tipo 1, como les dije antes, es una enfermedad autoinmune, y que uno hereda la posibilidad de tenerla, y siempre hay un factor medioambiental que es el que dispara el arma. Ahora, la pregunta está buena porque es una pregunta que muchas veces, yo hago mucho lo que es diabetes en embarazo, y es una pregunta que es muy frecuente en las madres que tienen diabetes, o que desarrollan diabetes a lo largo del embarazo, que es otra situación, pero que en definitiva también. Y la pregunta es siempre la misma, si los niños van a tener diabetes. Los niños heredan la posibilidad de tener diabetes, que probablemente la vayan a desarrollar más tarde en la vida, si no tenemos en cuenta esto que marqué antes, el sobrepeso, la obesidad, y los otros factores de riesgo que están vinculados a la diabetes, que son muy parecidos a los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, que el niño nazca con diabetes es extremadamente difícil. Hay algunos casos que llaman diabetes neonatal, pero son rarísimos y no es lo que sucede habitualmente. No se nace con diabetes, uno nace con la posibilidad de hacer diabetes en un futuro lejano o incierto. Bien, el diabético, ¿generalmente se cuida la mujer más que el hombre? Bueno, ese es otro problema, pero es un problema que también impacta desde el punto de vista cardiovascular. La mujer en general llega más tarde a la consulta. Es frecuente que el hombre siempre venga acompañado por la mujer a la consulta, que además sabe qué toma, qué no toma, y todas las indicaciones que le dio el médico a su esposo. Pero es muy difícil que la mujer venga acompañada a la consulta. En general, siempre viene última. Más allá de eso, la sintomatología muchas veces la deja pasar por alto, y entonces concurre tardíamente a la consulta. Eso hace que tenga un 8%, un 8,2% más de riesgo de mortalidad cardiovascular que la población de mujeres sin diabetes. Y esto es básicamente porque llegan tarde a la consulta, más allá de que hay algunas situaciones que hacen que el corazón de la mujer es diferente en cuanto a la anatomía que el del hombre, y entonces es como que si las arterias se taparan más precozmente que en la situación del hombre. Pero sí, es posible que la mujer llegue más tardíamente, y por eso llegue con más complicaciones que el hombre en el tema de complicaciones vasculares. O sea, recordemos que la diabetes sola es importante, sin duda, pero lo que lleva o que va complicando son las complicaciones que trae la diabetes. Es decir, el azúcar alto va taponando ciertas arterias que son las de pequeño calibre y son las que traen las complicaciones de la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, ya lo mencioné antes, las más comunes es la diabetes. Yo mirá, más sincera no te puedo ser. Tuvimos problemas con audio, entonces me fue imposible los cinco primeros minutos escucharte, así que te pido perdón si te pregunto lo que ya contestaste. Ah, ningún problema, por eso lo marqué de entrada, que yo también escuchaba a otra persona hablándome, así que por eso. Bueno, de manera grosera hay dos tipos de diabetes que son las que comúnmente denominamos, ¿sí? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es el 90% de la población, que son en general adultos, y lo que se produce ahí es una alteración de la acción de una hormona que es la insulina. Eso se genera una resistencia a la acción de la insulina. La diabetes tipo 1, que es solo el 10% de la población, es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas. O sea, no tiene páncreas el individuo, por lo tanto, carece de manera absoluta de insulina. Te hago otra pregunta. Con respecto al páncreas, ¿se puede hacer una operación actualmente de páncreas? ¿Qué hago? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 15-4-989-0420. Bien. Tuvimos un inconveniente técnico con la doctora. No se solucionó, ¿no es cierto? Bien. Estoy presentando a Edith Cossuti, que es presidente de la Asociación ACEP de pacientes con fibromialgia de la provincia de Santa Fe. El tema, crecimiento y funcionamiento de la asociación. Edith, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Ana María. Buenas tardes. Un gusto de que te hayas comunicado con nosotros. Un gusto de tenerte. Y la verdad que en tantos meses es la primera vez que tenemos un problemita técnico. O sea que nos podemos llamar dichosos, pero no es de nosotros. Es de, digamos, la receptora es la doctora. Así que después, así al final, terminará de explicarnos esa brillante charla que comenzó. Contanos. Aquí estoy ya. Bueno, la doctora nos va a esperar unos minutitos. Total, tenemos mucho tiempo. Gracias, doctora. Edith, comentame, ¿qué es la fibromialgia? No sos doctora, lo sé perfectamente, pero sabes mucho del tema y quiero que la gente sepa qué es la fibromialgia para comenzar a hablar de la asociación que vos presidís. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por tener, por presentar dolores constantes en todos lados del cuerpo y que perduran en el tiempo por más de tres meses. Uno empieza a creer primero que es una gripe que no se cura, después te vas dando cuenta de que los dolores continúan, se le van asociando otras patologías, por ejemplo, insomnio, dolor de cabeza, alodinia, parestesia, problemas intestinales, y eso te lleva a tener angustia, depresión, y a todo esto vos ya a lo mejor has pasado tres, cuatro años intentando lograr que un médico te diagnostique. Bueno, eso fue en mi caso que hace muchísimos años. Hoy en día está todo mucho más aceitado, mucho más estudiado. Ya no te mandan al psiquiatra, no te mandan al psiquiatra ya. Esperemos que no. Antes, lo primero que te decía, yo te digo la verdad, cuando yo empecé a mí me dijeron tenés que tomarte vacaciones, andarte en un viaje. Claro, estás estresada, y la verdad que, bueno, uno por el trabajo, por la casa, por todas las obligaciones que tiene, o por la parte económica directamente, no puede hacer esas cosas, tiene que seguir trabajando, seguir cumpliendo con sus obligaciones. Por lo tanto, empecé a buscar opiniones de un montón de médicos, hasta que te digo quién fue, un kinesiólogo fue el que me dijo, haciéndome una rehabilitación del brazo, me dijo, para mí tenés fibromialgia, para mí era la primera vez, te estoy hablando en el 2008, cuando me dijo eso, yo no sabía qué era, él me derivó a un traumatólogo, y el traumatólogo me derivó a un reumatólogo. Claro, Edith, pasa esto, vos con los síntomas que tenías, que coinciden plenamente con la fiebre mediterránea familiar, aunque vos no lo creas, bien, vos lo que sentías, no era cansancio, era cansancio, perdón, pero no era estrés, y no ibas a ir a un reumatólogo, por lo que vos sentías, o sea que fue maravilloso el diagnóstico que te dio el kinesiólogo. Sí, sí, la verdad que sí, porque, o sea, a mí se me, supuestamente, vamos a decirlo, yo empecé a decaer cuando falleció mi mamá, entonces yo le echaba la culpa a que la depresión, y los dolores, y la angustia, era justamente porque haber perdido a mi mamá. Entonces, claro, todo lo que venía junto era estar mal por eso, sí, estoy mal por eso, capaz que tengo pánico por eso, capaz que me duele porque estoy pensando mucho en eso, pero llegó un momento en que a mí el brazo me dejó de funcionar, el brazo derecho, yo no podía levantarlo, imagínense una docente que el brazo derecho no podía escribir en el pizarrón, o sea, usaba la mano izquierda para darme fuerza, a la derecha para poder escribir. Entonces, llega un momento en que uno dice, ¿qué pasa? Yo, al no poder dormir y tener ese dolor constante durante toda la noche, uno dice, ¿qué pasa? Por supuesto que me hice estudios, no salía nada, porque los médicos en esa época no, ni siquiera te nombraban esa palabra. Edith, ¿de qué época estamos hablando? Años, más o menos. O sea, yo empecé a estar mal en el 2002, mucho tiempo atrás. En el 2008 recién me diagnosticaron que tenía fibromialgia. Obviamente, la palabra era extraña, no sabía lo que era, por lo tanto me puse a estudiar qué era esto, busqué páginas, integré páginas de España, todo para saber y poder explicarle a las que a lo mejor tenían lo mismo que yo. Bueno, y así fue que empecé a relacionarme con una persona, con otra, con otra, que teníamos los mismos síntomas. Empezábamos a juntarnos en mi casa, a hacer charlas. Y Edith, vos sabés... ¿Qué teníamos en común? Edith, vos sabés, ¿por qué da más a la mujer que al hombre? ¿Hay una explicación? No, yo pienso que las mujeres expresamos el dolor y el hombre tiene vergüenza de decirlo. Pienso que, o sea, mi punto de vista, no soy médico. Lógico. Estoy hablando, escuchamos, ¿no es cierto? Por la experiencia. Lo que decimos siempre. Claro, porque, por ejemplo, a ver, cuando éramos chicos y teníamos dolores, ¿qué te decía tu mamá o tu papá? Ah, sí, tenés dolores, sí, son los dolores de crecimiento. Y a lo mejor esos dolores te dan un indicio de que en algún momento iba a salir esto, iba a aflorar. O lo haces porque no querés ir a la escuela y después se te pasa rápido. No, yo te juro que no. En ese caso no, porque yo adoraba la escuela. Claro, claro. Yo era, mira, Sarmientito, a mí la escuela me apasionaba ir a la escuela. Ustedes imagínense que yo caminaba alrededor de 50 cuadras a las 7 de la mañana a salir de mi casa para llegar a la escuela todos los días y volver a las 2 de la tarde. O sea que no, no era eso. Claro, claro. La escuela era la que me gustaba. Bueno, y a raíz de todo esto que empezamos a juntarnos, surgió la idea de primero hacer un grupo. Nos juntábamos en mi casa, charlábamos, tomábamos mate, contábamos experiencias. Y bueno, de ese grupo y de una amiga súper entrañable que tengo también en España, que es la creadora y dueña de Fibro Protesta allá, empecé también a juntarme con los otros grupos de Buenos Aires, porque acá en Santa Fe no había nada, y a compartir experiencias. Y Paola, que es mi amiga de España, justamente me dice, tenés que armar algo, tenés que armar una página, tenés que hacer una asociación, tenés que juntar a la gente, tienen que tener la ley, ¿por qué no la ley? Tantos años que esperaron. Las chicas, yo te digo, yo admiro todas las chicas de Buenos Aires, de las asociaciones, todo el trabajo que hacen y que hicieron durante tantos años buscando la ley, yo las apoyé. Pero siempre llegábamos a comisión, a comisión, a comisión de trabajo o comisión de salud, y de ahí se caía. O terminaba, pasaba de un año a otro y nada. Bueno, decidimos empezar a hablar acá en Santa Fe con el ministro de Salud, no nos recibió, nos recibió el viceministro en esa época, le contamos lo que queríamos hacer y nos dice, no, chicas, no, ¿qué es esa enfermedad? Si nadie la conoce. Vayan a tomar mate. Sí. No te la tengas de otra manera. Exactamente. No piensen en una, que va a haber una ley por una enfermedad. ¿Y en qué momento salió la ley? ¿En qué año? Nosotros, o sea, la presentó un senador en el 2017, ese mismo año se sancionó, en junio, en julio, se sancionó el mismo año, y en el año pasado, en octubre, tuvimos la reglamentación de la ley. Perfecto. O sea que somos la primera provincia argentina que tiene ley de fibromialgia. Y hoy en día, lamentablemente. Edith, ¿tienen certificado de discapacidad? Bueno, ese tema es para que lo hable un médico, porque la fibromialgia no es discapacitante, es incapacitante. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El tema es que al tener enfermedades asociadas, ¿sí? Eso puede llevar a que tenga un certificado de discapacidad. Sí. Por eso hay que ver con el médico que te atiende, que tiene que ser un médico empático, que comprenda, que te escuche, para que el tratamiento tenga el efecto que necesita, justamente, que se lleve adelante el tratamiento, que haya entre los dos, entre el médico y la paciente, y el paciente, porque hay hombres, ya dijimos, que haya muy buena relación, que haya empatía, como lo dije recién, que haya confianza, para poder lograr que el médico con... A ver, porque explico esto, como lo hablabas de la fiebre mediterránea, yo no sé si la fiebre mediterránea, con un análisis, aparece. Genético. La fibromialgia... Tenemos genéticos nosotros. Claro. Estudios genéticos. La fibromialgia, por más que te hagas análisis clínico, resonancia, rayos X, ecografías, no sale. Sí. No aparece. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Los médicos tienen que ir por descarte y acompañando al paciente, lograr ver si es fibromialgia. Bien. Edith, Edith, te pido un favor. Vamos a hacer un corte, porque acá me están diciendo que tengo que ir a la tanda de la inmedia. Y luego continuamos. ¿Te parece? Hacia el final del programa, continúas vos, y también va a continuar la doctora Feingold. Bien. Adelante. Perfecto. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las sorteas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 7.863. En Córdoba, 7.237. En Santa Fe, 2.163. En Entre Ríos, 2.807. Provincia, está finalizando el sorteo. Auspiciado por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Taparquei, Lisano de la Torre, Matadero. Cocine más, Lichería La Posta, San Juan y La Rioja. Acertó. Festéjelo con buen vino, Vinoteca Rubí, Santiago del Estero, y Poletrio y Bollén. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1920. Volvemos después de la vespertina, 18.30 minutos. Consejos de prevención de Acorda Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acorda Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acorda Salud. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota Hablemos de Salud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página triple doble B punto Hablemos de Salud punto com punto ar Hola soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños fiebre sin motivo dolor abdominal vómitos problemas esqueléticos en adultos dolor muscular torácico pulmonar articular presión arterial alta erupciones vómitos problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero es posible que tengas fiebre mediterránea familiar una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente tu médico puede detectarla a través de un análisis genético nosotros queremos ayudarte por eso contactanos en nuestro facebook fiebre mediterránea familiar argentina pacientes y familias para tu salud carina uranga cosmiatra acoite 275 primero b ciudad autónoma de buenos aires carina uranga cosmiatra 116968 1112 look 5d transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno tratamiento integral para el cabello rostro y cuerpo depilación definitiva masajes maquillaje cuidado de manos y pestañas trabajamos desde lo físico hasta lo energético look 5d josé maría moreno 393 caballito ciudad autónoma de buenos aires facebook e instagram look 5d continuamos con hablemos de salud ya estamos con una gran amiga la doctora maría julia sunino que es doctora adcripta de oftalmología de la universidad de buenos aires directora médica de la comisión de prevención de infecciones del consejo argentino de oftalmología el tema es como proteger nuestros ojos no es cierto en estos tiempos tan difícil con nuestro enemigo el copi 19 que tal maría julia como estas hola buenas tardes se me escucha bien no perfecto perfecto bueno es como una carrera ya largamos largamos vamos a actuar vamos a hablar de protección en todos los sentidos en el sentido estricto y en el sentido amplio es muy importante que la gente entienda que para proteger el ojo hay que hacer los controles esta pandemia ha retrasado los controles y eso no está bien o sea hay patologías oftalmológicas que no pueden esperar y para proteger el ojo hay que controlarlas glaucoma diabetes maculopatía hay otros controles que son posponibles si uno está viendo bien con sus anteojos y es una persona sana y quiere esperar seis meses o un año puede ser pero no un paciente con diabetes no un paciente con glaucoma y no un paciente con maculopatía tienen que entender que desde el consejo argentino de oftalmología instauramos y recomendamos un protocolo que los protege durante la consulta y que tienen que concurrir a la consulta igual ¿sí? la consulta es importante hay enfermedades que requieren controles periódicos cada seis meses o cada año y no es aconsejable posponer estos controles por la pandemia después otro aspecto de la protección sería la prevención en el uso de las computadoras que nos están invadiendo la vida porque vivimos pegados a una computadora o a un celular desde que pasó esto de la pandemia ¿sí? y ahí hay que empezar a tener precauciones horarias porque a veces uno no se da cuenta y queda adherido a la pantalla de la computadora y no descansa la vista ¿sí? esto es más operativo el paciente tiene que entender que tiene que hacer un stop en la pantalla puede estar una hora 45 minutos después tiene que salir descansar la vista salir a un balcón mirar por la ventana mirar de lejos relajar los músculos oculares y volver si necesita seguir trabajando otra hora más Zunino yo lo que siento y me pongo en primera línea que salís de una pantalla y entras en otra porque entonces cuando salís de un zoom decís voy a espiar el teléfono a ver todos los que me llamaron o sea que estamos viviendo una especie de paranoia tecnológica totalmente y nuestro cuerpo aparte también sufren las criaturas totalmente las criaturas lo sufren más o sea y la responsabilidad de los padres acotarles el uso y llevarlos a hacer aunque sea una vida al aire libre que está totalmente demostrado que no es problemática para el COVID o sea y volver a instaurar la vida al aire libre hay que cortar con la tecnología la tecnología tiene que tener un timing un tiempo dos horas cuatro horas seis pero no puede ser todo todo el día hay que saber relajar la vista relajar el cuerpo y moverse porque si no nos va a hacer mal en todos los sistemas no solo en el ocular no no mal sentados y eso desde el punto de vista de los cuidados en pandemia y además utilizar si el paciente es un paciente adulto con posibilidad de ojos secos utilizar un suplemento de lágrimas cuando está en una pantalla es fundamental por eso es necesario que concurra los controles con el oftalmólogo sobre todo en esas patologías donde no es posponible el control por ejemplo Zunino después podemos hablar dos palabritas si Zunino ¿me escuchás? no iba a agregar dos palabras te hago otra pregunta espera porque después me olvido con respecto a las gotas para el ojo seco yo he observado que la utilizan cinco o sea y siete veces por día porque dicen tengo secos los ojos esto es normal ¿cuántas veces por día se puede llegar a utilizar? a ver cuando un paciente tiene ojos secos lo que tiene que hacer es concurrir a la consulta con un subespecialista en superficie ocular y ojos secos que hay hay unos cuantos que nos dedicamos nada más que a ver esos casos para que de acuerdo al nivel de patología le regule la cantidad de lágrimas la palabra lágrimas a demanda no se debe utilizar porque a veces el paciente puede hacerse más daño que mal está comprobado por el último simposio el tifos de ojo seco mundial donde se demostró que la lágrima también puede tener un efecto adverso si uno abusa entonces como todo si se empieza a poner el paciente cada media hora puede derivar en un cuadro peor de ojo seco que el que empezó o sea la lágrima es buena hay que saberla utilizar si no puede concurrir al médico yo le aconsejaría que no más seguido de cada cuatro horas ahora si tiene un problema de sequedad ocular en el cual el paciente siente que la necesidad de colocarse la gota es más breve que cada cuatro horas que necesita ponerse gotas cada media hora ahí yo le diría que busque un buen especialista de ojo seco y lo regule porque es muy probable que necesite un ajuste en las medicaciones locales que está usando para su ojo seco o tiene un ojo seco muy severo que puede ser también como el que tiene la fibromialgia como secundario de la fibromialgia y que necesita otro tipo de terapéutica no solo la lágrima hay personas que dicen no abuse de la lágrima porque puede tener efecto adverso la lágrima cuando uno abusa hay personas que dicen yo tengo lágrima se confundió el doctor o la doctora ¿qué es lo que pasa? a ver la palabra lágrima está muy vituperada y en el mercado hay varios tipos de lágrimas con distintas viscosidades y que por eso nosotros le decimos a los pacientes que concurran a la consulta porque no van todas las lágrimas en todos los ojos secos ¿me explicó? no van todas las lágrimas en todos los ojos secos hay diferentes tipos de ojos secos algunos se van a beneficiar con un tipo de viscosidad otros con otro tipo de lágrima y la elección del producto es mejor que la haga el oftalmólogo subespecializado en superficie ocular luego quiso la evaluación de ese paciente por ese motivo no es que cualquier lágrima la pregunta era la siguiente que esto que dijiste es genial ¿no es cierto? que no podemos es una automedicación pero la lágrima natural hay personas que dicen yo tengo mucha lágrima en los ojos ¿por qué me dicen que tengo ojos secos? ¿qué explicación tiene? hay un tipo especial de ojos secos que se denomina ojos secos evaporativos en donde la producción acuosa está conservada pero el ojo no puede sostener esa lágrima contra el globo ocular y termina llorando y es un paciente que tiene mucha epífora tiene mucho lagrimeo pero también tiene ojo seco es un subtipo de ojo seco especial o sea es un ojo seco que necesita otro tipo de ayuda pero es un ojo seco también o sea porque la lágrima no es solo agua ese es otro problema la lágrima tiene un componente trilaminar tiene un componente mucoso tiene un componente acuoso y tiene un componente lipídico y cuando falla el componente lipídico y sobra el componente acuoso el paciente lagrimea y está lagrimeando porque el ojo está seco y son lágrimas que no le sirven vendría siendo como el famoso dicho lágrimas de cocodrilo tiene mucha lágrima pero no le sirve para lubricar ese globo ocular entonces ese paciente lleva otro tipo de tratamiento por eso es importante la consulta al subespecialista de ojo seco y superficie ocular totalmente tenemos un minutito para otra recomendación porque me encanta me siento identificada en un montón de cosas y la gente también ¿no? bueno la recomendación principal en pandemia es bueno en la medida de lo posible si el paciente no tiene una graduación muy elevada y no es dependiente de lentes de contacto si puede evitar el uso mejor porque se tiene que tocar la mucosa uno para colocarse la lente de contacto pero nosotros sabemos que así como hay pacientes electrodependientes del oxígeno tenemos pacientes lentes de contacto dependientes porque tienen una graduación que si no se ponen la lente de contacto no pueden ver queratoconos miopías extremas bueno a esos pacientes les decimos que se pongan la lente de contacto pero que sobre la lente de contacto usen la máscara protectora ¿sí? la máscara y la máscara iría para todos los globos oculares porque la la conjuntiva se demostró que fue puerta de entrada así como la lágrima puede tener partículas virales que todavía no se demostró que sean tan contagiantes pero están ahí la conjuntiva es a la vez puerta de entrada entonces cubrir el rostro con las máscaras cuando uno va a lugares muy cerrados es de suma utilidad porque evita la aerosolización y evita que se toque también el ojo el paciente si ya tiene un anteojo es otra cosa pero si viene usando la lente de contacto es mejor que sobre la lente de contacto utilice una barrera más de protección por ejemplo y la última es un tema usar lentes de contacto ahora en pandemia porque estamos con si la última con respecto a las lentes de contacto cuando uno necesita poner la gotita para ojo seco tiene que ser sobre la lente de contacto o sobre el ojo en realidad hay que tirarlas en el fondo de saco inferior en el fondo de saco inferior que puede ir al centro no en el punto lagrimal hay mucha gente que tiene en el ángulo interno y ahí es en el lagrimal es como si la estuviera tirando directamente en el agujero de la pileta o sea ustedes piensen que el punto lagrimal es como el agujero de nuestra pileta si yo le voy a poner el agüita ahí y se me va rápido y no hace el efecto sobre el ojo es mejor más a mitad del párpado y si se puede sobre la córnea mejor porque es un suplemento de lágrimas genial Zuni me quedaría ahora si vos lo sabes porque con vos se aprende muchísimo y cosas cotidianas cosas necesarias y vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos se va preparando la doctora María Feingold algo bueno fracturado pero la tecnología es así gracias 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 el objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud y continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos nuevamente con la doctora que se quedó congelada hacía mucho frío por ahí María me quedé sin internet ahora estoy usando el plan de datos de teléfono así que hay obras alrededor y bueno algo pasó en el barrio que vamos a hacer bien esas cosas vos sos de capital vos sos de capital no estoy en la lucila en este momento perfecto perfecto porque yo también en capital es un desastre como está el internet bien hay horas hay horas determinadas en las cuales me quedo sin internet parece que fue esta y sí mucha gente mucha gente nos cambió la vida bien con respecto vamos a volver habíamos dicho que había dicho Aramos dijo el mosquito que había dos tipos de diabetes ahora bien por qué estamos cifrando digamos todo en este momento en la mujer porque tiene un tipo diferente de diabetes que el hombre no no para nada es la misma tipo de diabetes lo dije al inicio creo que fue entrecortado sí pero lo que diferencia a la mujer del hombre es el riesgo de las complicaciones y los cambios hormonales a los cuales está sometida a lo largo de la vida por eso podríamos decir pero si no los tipos de diabetes son los mismos quiero aclarar una cosa tipo 1 y tipo 2 son lo que groseramente sabemos pero en el intermedio y gracias a la obesidad hay un sinnúmero hay un intento de reclasificar la diabetes porque hay como mezclas de diabetes tipo 1 con algunas situaciones que tienen que ver con la obesidad pero clásicamente son las que normalmente decimos y cuando ustedes autorizan por ejemplo para los medicamentos en todos los listados si tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 esos son los dos grandes tipos pero la mujer es exactamente igual que el hombre en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la fisio o sea la causa de la diabetes nosotros apuñamos un término que es fisiopatología para los médicos es la causa de cómo se desarrolla la enfermedad es exactamente lo mismo el problema de la mujer es que como vuelvo a repetir es que tiene situaciones hormonales diferentes a las del hombre que la exponen en determinados momentos de la vida a situaciones particulares y en cuanto a la alimentación ¿influye? sí por supuesto siempre tenemos en el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles dentro de lo que entra diabetes hipertensión enfermedad coronaria generalmente tres partes una que tiene que ver con la genética que no podemos cambiar otra que tiene que ver con el medio ambiente que es el que dispara la herramienta el arma que ya está cargada con toda la información genética y ahí está la alimentación la vida sedentaria es decir la no actividad física y la alimentación como les dije antes sin duda el aumento de incidencia de diabetes tipo 2 en el mundo viene de la mano del aumento de la obesidad que es nuestro gran problema la última encuesta nacional de salud y enfermedad de enfermedades crónicas que fue publicada en el año 2018 que es como una especie de muestreo de nuestra población vio fiel imagen de que no solo crecimos en sobrepeso no tanto pero si lo que aumentó notablemente desde el año 2015 en adelante es obesidad realmente estamos frente a un problema de salud pública serio que trae causanado todos los otros factores de riesgo que mencioné antes y puede ser Feingold que se come mal porque de pronto bueno la situación económica no da para ciertos alimentos y mucho guiso mucha pasta o no bueno si sin lugar a dudas es lo que llamamos la comida chatarra que es más barata las fuentes de energía más saludables son las verduras y las frutas y el precio de las mismas a veces es inaccesible para el sector de la población por eso hay esfuerzo comunitario para tratar de acercarles la alimentación saludable en algún momento hubo un esfuerzo por tener un kiosco saludable en los colegios porque es acá tenemos que saber que si no empezamos la educación desde la más tierna infancia no vamos a cambiar absolutamente nada nosotros tenemos que educar a los niños para que coman de manera sana y traten de evitar la comida chatarra ¿y qué pasa con los qué pasa con los productos diabéticos porque de pronto hay mermeladas vamos a tomar mermelada diabética entonces creen que pueden comer todo lo que quieran porque es para diabéticos bueno ese es un buen punto en realidad lo que recomendamos son las de marcas conocidas no cualquiera porque no están testeadas entonces la diferencia entre una mermelada común y una mermelada para diabetes es que está endulzada con edulcorante pero tiene el poder glucorreductor de la fruta es decir la fruta tiene azúcar ¿sí? desacárido de hecho pueden comer frutas pero una cantidad determinada de frutas por día y tratar de evitarlas en jugo porque al hacer jugo uno rompe la poca fibra que tiene el alimento entonces se absorbe muy rápido entonces las mermeladas diet son para poner un poquito arriba de la tostada como para darse el gusto pero no para comer con la cucharita porque hay una diferencia entre diet y sin azúcar no tienen azúcar agregada pero tienen el azúcar de la fruta ¿y es mito o realidad que hay algunas frutas que el diabético no puede comer? en general pueden comer todas las frutas lo que tratamos de que eviten sobre todo son las bananas y las uvas básicamente porque son lo que dije antes se deshacen muy rápido entonces lo ideal es que coman frutas que tengan por ejemplo que se puedan comer con la cáscara ahora en el verano es ideal por ejemplo los duraznos que se pueden comer con cáscara del resto de las frutas se pueden comer la naranja también pero tratar de evitar hacer el jugo vuelvo a insistir sobre esto porque mucha gente yo no lo sabía es un problema mecánico cuanto más tarde yo en masticar el alimento más tarda en pasar al tarroete sanguíneo y entonces más tarda en levantarme la leucemia si yo rompo es lo mismo que la papa por ejemplo si yo como una papa la dejo enfriar y la corto y la como fría es una cosa pero si yo la piso y la hago puré es otra cosa eso me levanta más rápido los niveles de azúcar después de comer que eso es lo que llamamos la glucemia posprandial la última pregunta me quedaría horas porque es muy interesante lo que estás explicando por ejemplo ¿por qué se le teme tanto cuando el profesional le dice que se tiene que aplicar insulina? bueno eso es un viejo mito yo siempre digo que entre lo que uno aprende en la medicina y llega a la gente común pasan alrededor de 10 años entonces al vecino le quedó grabado que al vecino de enfrente cuando le pusieron insulina es porque se quedó ciego o lo amputaron en realidad llegó a esa acción porque llegó tarde a la insulina entonces hay mucho metido en la cabeza de la gente que la insulina es la mara de la película cuando en realidad es una herramienta más del arsenal terapéutico que tenemos es decir tenemos pastillas y es cuando hace falta la insulina la insulina de hecho los niños con diabetes no tienen otra alternativa para su tratamiento más que colocarse la insulina y lo hacen de una manera adecuada y hay niños muy pequeños que se ponen ellos mismos la insulina y sin ninguna hay los artefactos que se usan ahora son lapiceras descartables con agujas mínimas que no generan dolor el que dice que le duele la aplicación de insulina realmente es porque no está usando la técnica correcta que eso muchas veces a veces invalida el buen tratamiento bueno te agradezco muchísimo fue un lujo tenerte en el programa desde ya te voy a invitar para un próximo programa te invito a bueno a que esperes unos segunditos que vamos a escuchar el tema interesante que nos estaba contando Edith Kosutin ¿no es cierto? adelante Edith te hago preguntas concretas porque tenemos muy poquito tiempo contanos en este momento la asociación aproximadamente ¿cuántos miembros tiene? ¿cuántos miembros tiene el grupo? ¿no? o los grupos y no somos un grupo exacto no sé decirte porque va fluctuando más en este año con el tema de lo virtual porque años anteriores lo que hacíamos era reuniones mensuales presenciales con profesionales siempre que hablaban sobre el tema fibromialgia o relacionados al tema fibromialgia una vez por mes entonces ahí veíamos ¿no es cierto? la cantidad de gente que asistía a cada reunión mensual ahora lo que estamos haciendo es reuniones virtuales y ha entrado mucha gente nueva muchísima muchísima cantidad de gente que no ni siquiera nos conocemos y recién estaba entrando de Colombia de República Dominicana de México que están en el grupo ahora que tenemos de WhatsApp y que obvio que no han estado en ninguno de los años anteriores con nosotros Edith ¿vos sabés lo que yo creo? con respecto a mi asociación también está pasando lo mismo como que la gente tiene más tiempo de ocuparse quizá de su salud puede ser puede ser o que claro al estar que no van a trabajar o que están aislados por X motivo como decía la doctora van a a internet y entonces ahí nos encuentran encuentran grupos que estamos trabajando con esto y piensan bueno a ver qué me dice de nuevo este grupo a ver si puedo encontrar alguna solución distinta a otros grupos es una contención muy importante la que brindamos las asociaciones muy importante el hecho de escuchar de sentirse identificados de que no se cobra porque no tenemos fines de lucro y si de solidaridad porque pensamos que si nosotros o nuestros antecesores ¿no es cierto? han pasado por momentos malos en mi caso en mi caso particular he perdido a mi padre a los 56 años y toda la familia de la misma manera subdiagnosticados ¿no es cierto? entonces es un gusto el poder ayudar a los que vienen a las nuevas generaciones exacto eso es lo que nosotros estamos buscando porque lamentablemente estamos viendo cada vez más mamás de chiquitos o adolescentes con fibromialgia es tremendo lo que decís es tremendo es tremendo y eso es lo que nos duele muchísimo y ahí es donde nosotros hacemos hincapié enseguida de que vayan a un reumatólogo lo primero que tienen que hacer no ir rodando de médico en médico a ver qué es lo que tiene que enseguida tenga un tratamiento adecuado que es un tratamiento el de la fibromialgia es un tratamiento interdisciplinario porque necesita terapeuta seguro y necesita médicos de distintas especialidades y necesita actividades físicas y como yo siempre les digo nosotros somos como una huella digital o sea yo tengo una clase de ejercicios que puedo hacer y a lo mejor otro fibromialgico no puede hacerlo perfecto tenemos que el médico tiene que hacer 20 minutos ojalá 20 segundos te hago una pregunta ¿qué deseo te y ahora te pregunto ¿qué deseas para tu asociación? ¿qué necesitas? deseo que el gobierno nos escuche que la que se cumpla la reglamentación que la obra social que está involucrada le dé nos dé lo que nos corresponde que es la obra social de la provincia que no nos ha recibido no nos ha dado señales de vida y nosotros sabemos que con la obra social esa tenemos todos los medicamentos la atención bien nos están escuchando de allá muy arriba y se supone que tomalo como quieras si es más arriba van a tener suerte porque son un grupo de hermosas mujeres luchadoras y que queremos un país diferente muchísimas muchísimas Cosuti Feingold Zunino desde ya los voy a invitar para un próximo programa y recuerden a nuestra audiencia el próximo martes en este mismo horario los esperamos chau chau desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios